Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos un año más, y digo un año más porque feliz año a todos, feliz 2009 a todos, feliz año futbolístico para todos. Vamos a ver si, como siempre con Becer, seguimos haciendo plenos, porque el último día fue pleno, ya lo sabéis, no hubo la semana pasada. Vamos a ver si mantenemos la racha y mantenemos, ya sabéis que no es fácil, yo siempre digo que esto es bastante complicado, que nadie se acostumbre al pleno permanente porque eso va a ser imposible, ya os digo yo, eso va a ser imposible, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos y desde luego vamos allá porque tenemos tres apuestas muy interesantes, tenemos un chollo, tenemos un semi-chollo y tenemos una muy buena apuesta, o sea que tenemos tres, de verdad, bastante, bastante buenas, vamos allá, volvemos con nuestros pronósticos, vamos allá. Bueno, vamos allá, vamos allá con las primeras apuestas de este 2009, la verdad es que no encuentro valor en el sábado, los dos partidos del sábado, el Barça-Mallorca y el Valencia-Atlético de Madrid, creo que están bien puestas las cuotas, no hay realmente mucho donde meter mano ahí. En el domingo, ojo a este partido, Valladolid-Racing, el chollo del fin de semana. Llega el primer chollo del 2009, señores, primer chollo del 2009. El Valladolid me parece un equipo muy agresivo, sobre todo en casa, capaz de ganar seis partidos en casa, empatar uno y solo perder uno. Un equipo durísimo en casa, un equipo que aprieta desde el principio, que agobia mucho el mediocampo rival. Benvili para mí, personalmente, me parece un grandísimo entrenador y yo creo que en la cuota que nos encontramos para ganarle al Racing, un Racing que yo creo que es un equipo muy irregular, yo en el Racing no confío demasiado, yo creo que el Racing más allá que tiene buenos jugadores, tiene a H&T, tiene un buen central como Garay, tiene a Munitis, pero yo creo que el Valladolid va a ganar y creo que va a ganar, y además, viendo las cuotas de BC no me puedo creer que salga tan bien pagado el hecho de que va a ganar el Valladolid en casa. A 2'14, señores, 2'14, de verdad, lo digo varias veces porque es que cuesta creerlo. A 2'14, Valladolid a ganar al Racing es, señores, el primer chollo del 2009. 2'14, Valladolid a ganar al Racing, primer chollo del 2009. Bueno, segunda apuesta de fin de semana y, por supuesto, no solo de los grandes vive el hombre. Vamos a analizar un partido de equipos pequeños, de equipos modestos, con dos equipos que van a pelear por no bajar, Recre, Numancia. No es un chollo, pero sí es un semi-chollo, por lo menos tres cuartas partes de chollo, rozando a semi-chollo, tres cuartas partes de semi-chollo, tirando entre un poquito de chollo, un chollín, un chollillo, un mini-chollo, pero más medio-chollo que chollillo o que mini-chollo. No me puedo creer que salga el Recre tan favorito en casa ante el Numancia 2'18". Yo no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. El Recre ha ganado solo un partido en casa, que no se me enfaden en Huelva, pero por lo que he estado viendo hasta ahora en todos los partidos de Liga, para mí es el equipo que más problemas va a tener para mantenerse, tiene que mejorar mucho. Creo que es el peor equipo de primera división. Y recibo al Numancia, que es un equipo que solo ha ganado un partido fuera, que es ante el español, has tenido cuatro goles, pero que es un equipo que fuera de casa también juega al ataque. Un equipo modesto, pero un equipo que cree en sí mismo, es un equipo que va al ataque. Tiene un jugador como quiero, que es espectacular, poder hábil, rápido. Me parece que una buena apuesta el fin de semana, si no un chollo, si un semi-chollo, tres cuartas partes de semi-chollo más o menos, jugar a que el Recre no le gana al Numancia, en Huelva. No puedo entender por qué el Recre sale tan favorito ante el Numancia en casa, por eso ve mucho valor. Un Ley a 2'18", a que el Recre no le gana al Numancia. Ley al Recre a 2'18", el Recre no le gana al Numancia. A 2'18", muy buena apuesta. Bueno, cerramos las apuestas del fin de semana con el último partido, el de Canal Plus, que es el Getafe Deport. A mí el Deport me parece que está siendo un equipo muy interesante esta temporada. El Deport se maneja muy bien en varias cosas. Una de ellas, jugadas a balón parado. En estrategia es buenísimo. En jugadas al área, en los centrales cuando se van arriba, ahí hacen un montón de ocasiones de gol. Y aunque es mejor que el Deport en casa, que fuera de casa, yo creo que sale, para mí, el Getafe demasiado favorito también en este partido ante el Deport. Y yo sí creo realmente que ahora mismo, jugador por jugador, hombre por hombre, y por momento de forma, el Getafe no es mejor que el Deportivo de La Coruña. Insisto, no es un gran chollo, es un semi-chollo. Bueno, tampoco un semi-chollo. Una muy buena apuesta, una bastante buena apuesta. Jugar contra el Getafe. Es decir, que el Getafe no le gana al Deport a 2'26. Sale, para mí, demasiado favorito el Getafe en este partido ante el Deport. No espero un gran ambiente tampoco el Getafe, ni mucho menos. Ya le conocemos al público del Getafe. No va a estar el campo lleno. Ambiente bastante frío. Ley contra el Getafe a 2'28. Sale demasiado favorito el Getafe. Ley al Getafe. No gana el Getafe al Deport. Que no gana el Getafe en casa al Deport a 2'28 me parece una muy buena apuesta. Bueno, pues estas son las tres apuestas del fin de semana. Ya sabéis que en www.soloapuestas.com tenemos creada una comunidad de gente, una web en la que podéis entrar, navegar, decir vuestra opinión, pronósticos, interactuar entre todos, crear una comunidad para pasarlo muy bien. A ver si empezamos el 2009 como acabamos el 2008 con otro pleno. Eso espero. Y si no, tampoco me peguéis demasiado, ni me insultéis demasiado en la web. Que fútbol es fútbol, como dijo el viejo Bujani Boskov. Aquí empieza a rodar la bolita, la bolita entra, la bolita no entra. Yo simplemente creo lo que puede pasar, donde veo valor en las apuestas, pero no hay ninguna garantía de que esto vaya a salir bien, ni mucho menos. Feliz 2009. Feliz fin de semana, futbolero. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.